Alex Saab enfrenta cargos de blanqueo y conspiración en Estados Unidos. Este noticiero de Diario Las Américas es patrocinado por Santos Medical Center. Hoy es lunes 18 de octubre, noticiero en 90 segundos. Lavado de dinero y conspiración son hasta ahora los dos cargos criminales que enfrenta en Estados Unidos tras ser extraditado este sábado el empresario colombiano Alex Saab, supuesto testaferro del dictador de Venezuela Nicolás Maduro. De acuerdo con la ficha de arresto del condado Broward en Florida, donde permanece detenido tras su extradición. Saab es presentado ante el juez en una corte en Miami este lunes a la una de la tarde. Rusia suspenderá su colaboración en la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en respuesta a la expulsión la semana pasada de ocho miembros de la misión rusa en la alianza militar. La OTAN dijo que los rusos estaban trabajando en secreto como oficiales de inteligencia y redujo a la mitad el tamaño del equipo de Moscú autorizado a trabajar en su sede. Los investigadores creen que un buque carguero de 366 metros de eslora que arrastraba el ancla en un mar agitado enganchó un oleoducto y lo rascó por el lecho marino. El accidente a unos pocos kilómetros de Huntington Beach, en California, contaminó playas y humedales, por lo que fue necesario efectuar cierres temporales con el fin de realizar labores de limpieza. La propuesta de otorgar ciudadanía de honor en Costa Rica al escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado ha generado polémica debido a su pasado político durante el primer régimen sandinista entre 1979 y 1990. Su obra y aporte a la literatura no tienen discusión. Sin embargo, no se puede ignorar que su paso por la política ha dejado luto, dolor y heridas que permanecen abiertas para miles de nicaragüenses. Colin Powell, exsecretario de Estado estadounidense durante el mandato del republicano George W. Bush, ha fallecido a los 84 años de edad por complicaciones del COVID-19. La noticia fue dada a conocer a través de un comunicado enviado por la familia. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasaméricas.com Este noticiero de Diario Las Américas fue patrocinado por Santos Medical Center. Para el público más exigente que busca en la noticia, veracidad e inmediatez, Diario Las Américas estrena su aplicación DLA News. Descárguela totalmente gratis. Reciba en su teléfono móvil lo más importante del acontecer al alcance de un clic. Todo cuanto necesita saber está en Diario Las Américas. Una fuente seria con 68 años, hecho por hispanos para todos.